qué tal amigos bienvenidos una vez más al rincón del mantuflas en esta ocasión vamos a hacer una salsa barbecue sabor jack daniel riquísimo ideal para un full pork o puerco despechado quédate de la receta te va a gustar vamos a hacer una salsa barbecue pero con jack daniel es una forma de hacerlos también le puedes la puedes hacer de tamarindo o de simplemente con la cápsula pero esta educación le vamos a hacer con jack daniel no se preocupen del alcohol que el alcohol se va nada más deja el sabor y vamos a empezar vamos a empezar con nuestra salsa cápsula vamos a utilizar toda una botella aquí tenemos tres cucharadas de de cebolla en polvo y tres de ajo en polvo también tenemos una de pimienta tenemos tres cuartos de taza de azúcar vamos a agregarle vinagre de manzana media taza vamos a preparar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar como ven pues ya está hirviendo esto prácticamente es nuestra base todo lo que echamos primero es la base para nuestra salsa barbecue o sea recetas hay muchas esta es la de nosotros una taza de jugo de manzana una cuchara de paprika una cuchara de paprika tres cucharadas de miel y como tres cucharadas de melaza una, dos, tres tres melaza un chorrito de mostaza aproximadamente tres cucharadas de salsa inglesa salsa inglesa salsa inglesa lo mismo de salsa de soya lo que no se ayudó porque pasó el avión y continuamos integrando ya empezó a oler con los ingredientes con los ingredientes este es una salsa barbecue casera receta del patrú a esta vez no le estamos echando picante porque como es una salsa que va a comer niño pues no le pusimos sino se le agrega chile en polvo bueno es mayormente lo que estamos nosotros y vamos a seguir integrando todo todavía le falta el último ingrediente pero vamos a ver que hierba porque ese ingrediente se lo vamos a echar al último porque yo quiero que sepa a ese ingrediente quiero que si lo echara yo al principio simplemente que va a ir el sabor yo quiero que quede con el saborcito al al whisky vamos a hacer que hierba y como bueno pues nuestra salsa ya ya quedó nada más falta el ingrediente el último ingrediente que es nuestro Jack Daniel que es nuestro Jack Daniel vamos a probarlo primero y esto pues al gusto con eso y vamos a integrarlo y dejar que hierva un poco para que se evapore el alcohol y 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 vamos a probarle a ver mejor que los que venden y lo puedes hacer al sabor que quieras a esto le faltaría algo que es ahumarlo porque los que venden son ahumados según otros le echan el humo el líquido humo polvo pero eso no eso no esté para mí no es bueno no me gusta ahora si quieres que esté humado somos parrilleros simplemente le metes leña para que haga humo y lo dejas ahí 45 minutos para que ya salga con el sabor ahumado pero como nosotros vamos a comer algo ya ahumado pues ahorita así se va a quedar y lo vamos a apagar y vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar tenemos para cuando hagamos un ahumado o hagamos una carne asada unas costillas a la barbecue, pues ya lo tenemos nada más a guardarlo, vamos a dejarlo que enfríe y lo guardamos en el refri y nos dura bastante y barbecue Jack Daniels jac daniel riquísimo nuestra salsa barbie que hicimos listo y y y y